Si usted es beneficiario del programa Colombia Mayor, esta información es de su interés. Actualmente el programa se encuentra realizando ajustes como la actualización de la base de datos, por lo que las personas que ya reciben este beneficio deben acercarse a la Secretaría del Adulto Mayor, Juventud e Inclusión Social con sus respectivos documentos e información requerida. Haciendo la actualización de la información de los 5.901 adultos mayores que se encuentran activos en el programa Colombia Mayor. Acercarse a nuestras oficinas ubicadas aquí en el Teatro Libertadores, ubicado en la calle 49, número 363, a actualizar información. ¿Qué deben traer aquellos adultos mayores? Copia de cédula, emplear 150, dirección de la casa, un número celular. No es necesario que los adultos mayores lleguen hasta nuestras instalaciones, puede hacerlo un tercero. Los horarios de atención serán de 7 a 12 y de 2 a 7 de la noche. También es importante que se actualice el estado del CISBEN 3, ya que uno de los cambios implica estar inscrito en el CISBEN 4. Horario de oficinas, estamos desde las 7 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Regresamos de 2 a 7 de la noche y pueden acercarse a hacer la respectiva actualización. Con respecto a los pagos, aún no se ha dado una fecha estipulada. Sin embargo, la institución manifiesta que se encuentra trabajando para iniciar lo más pronto posible. Hasta el momento vamos a hacer un pago unánime, que sería de la nómina del mes de enero, el mes de febrero, a mediados del mes de marzo. Continuamos en el mismo punto operador, donde se venían haciendo los pagos anteriores. Desde Enlace Noticias, quedamos atento ante cualquier novedad con respecto al programa Colombia Mayor.